Música Hola que tal, hoy estamos de nuevo en este programa de Beconet, la televisión de Villa del Río y Comarca y vamos a aprender a hacer un centro de Navidad como este. Música Bueno, tenemos aquí los materiales que vamos a usar. La Navidad, lo bueno que tiene que es la fiesta en tal de la Navidad, pues nos da mucho juego, mucha libertad para usar muchísimos tipos de ornamentación, para el oro, el rojo, la plata, esos colores que dan mucha facilidad para montar. Aquí tenemos un cuenco de plástico, que lo tenemos aquí, le hemos puesto previamente el papel y una cintita en rojo, que es uno de los colores de la Navidad, rojo y oro. Aquí tenemos la esponja. Podemos hacerlo con esponja húmeda, que se puede mojar o seca, porque como es para unos días, pues tampoco hace falta que esté húmeda. Y entonces, este lo vamos a hacer en redondo, también se puede hacer de cara o se puede hacer dentro de un cesto o se puede hacer como este que tenemos aquí de atrás para ponerlo en la pared. Pero bueno, vamos a hacer este. Y aquí tenemos los materiales, tenemos pampa, tenemos paniculata pintal de rojo, tenemos pino, tenemos eucalipto, del cinerea, que ya hablaremos de él. Y luego del eucalipto que tenemos por aquí en nuestra zona, que es el de la hoja larga, originario de Australia. Y entonces pues vamos a cortar la ramita. Tenemos aquí un poco de oro. Se puede usar cualquier cosa. Yo tengo un poquito de algodón, tengo también, esto es una, se puede usar piña, tengo esto, una granada, una granada seca, que ya se ha pasado su época. Y entonces pues la he pintado en oro, se puede pintar con los que queráis, para ya la decoración de la casa. Y nada, ¿empezamos? Pues empezamos primero a poner, pues alrededor, dándole la forma, más o menos. Pues manteniendo, pues, que se, que vayan mezclando los colores y la vegetación, que no sea así, poner todo en el mismo sitio. Estamos poniendo un poquito de eucalipto, un poquito de pino, ¿vale? Le vamos a dar un poquito de altura, para darle un poco de movilidad, le vamos a poner la pampa pintada en oro para un lado. Le vamos a poner un poquito de eucalipto, le vamos a poner esta velita en plata, que la he cogido en plata, ¿vale? Se le puede poner aquí un pincho y se pincha, o simplemente si no se va a mover, pues deja caer. Porque, claro, el centro no se va a ir de excursión. Aunque algunos, esos días que vamos con el anís, con el vino pasado, les vamos a dar, pero bueno, intentémonos darle. ¿Ves? También el lentisco. De nuestra zona, ahora está precioso. Algunos tienen bolitas rojas, este no. Se puede pintar. Yo como ya he pintado en rojo la peniculata, pues para que predomine el fondo verde. Luego también el olor que le da a la mesa. ¿Ves? Un poquito más de verde. ¿Vale? Vamos a poner un poquito más de oro. Vamos a rondar oro, rondar plata, rondar verde. Lentisco. También se puede poner, pues yo que sé, mil cosas que hay aquí en la sierra. Pues se puede coger margoño, se puede coger romero también. Hombre, con el eucalipto queda muy chulo. El eucalipto ahora es una de las flores. Mira, este está pintado en oro. Es una de las flores que más se usan ahora en decoración. Ahora le ponemos aquí, está la ganada. ¿Vale? Se puede usar también con silicona caliente o algún palito. De estos tacos, con lo que se hacen los pinchitos en la feria. Se pincha y se pincha, si no queremos que esté suelto. Luego le he puesto aquí la bola. Le voy a poner un poquito de algodón. Y ahora ya, para terminar, pues le vamos a poner un poquito de color rojo. Rojo, rojo, navidad. Abelén, pastores, abelén, chiquito. Me falta el gorro de pastor. Para la próxima he visto de pastor. O de papá no es. Tampoco hace falta que esté muy recargado. Las cosas, la elegancia no está reñida con la sencillez. Y entonces, pues nada, ya tenemos aquí, aquí se le ve un hueco. Se le va a poner un poquito de pino por aquí. Y ya tenemos nuestro centro de Navidad. Para una mesa, aparte de que haya buena pianda, buena bebida. Pero siempre, un centro en la mesa. Bueno, pues ahora terminamos. Le echamos un poquito de brillo para que esté más chulo. Y las brillantinas para tener ahí, que esté muy bonito. Para seguir embolsándolo. Y dos cosas importantes que se me han olvidado. La vela, tener mucho cuidado. Encenderla solamente para el ratito de la cena. Y después, si por lo que sea, ponéis muchos platos de jamón y de queso no cabe. Pues cuando lo quitéis. Que no se os olvide apagar la vela. Que puede que no pase ninguna desgracia. Y luego, lo que es todo el material. El pino, eucalipto, abeto, romero. En fin, todo lo que queráis usar para hacer el centro. Si tenéis una casa en el patio, en el jardín, en la casa de campo, en el chalé. Pues tenéis ese material, perfecto. Lo cogeis de ahí. Pero luego del campo no se pueden coger muchas cosas que están prohibidas. Pues ya tenéis que acudir a un centro especializado. A una floristería. Como la que tenemos aquí en Villa del Río. O la de Montoro, Fuencaliente o Gardeña. Y luego los ocho los lleváis de allí. Porque podéis tener algún problema con la autoridad. Porque no se puede coger. ¿Vale? Y nada. Solo me queda ya desearos que paséis una muy, muy feliz Navidad. Que os juntéis con vuestros seres queridos, con vuestra familia. Después de estos par de años que hemos tenido así un poco raros. Este año que nos ha tocado vivir. Pues disfrutadlo lo máximo. Y pasadlo muy bien. Tenéis cuidado con el alcohol. Y feliz año. ¡Suscríbete al canal!